Por este pueblo querido, ¿a qué han venido? ¿Por qué será? Hay fiesta, hay rumba, son socialistas de rumba y fiesta Hay fiesta, hay rumba, bienvenidos a las fiestas de mi tierra Hay fiesta, hay rumba, son socialistas de rumba y fiesta Hay fiesta, hay rumba, bienvenidos a las fiestas de mi tierra Sonzón celebra su homenaje a la tradicional fiesta del maíz en su versión 63 Del 8 al 15 de agosto, Festival de la Trova Desfiles folclóricos, concurso del rey de la música popular Vitrinas y fachadas y buses de escalera, teatro, música y danza Tres escenarios dan espacio a los artistas locales Parque Principal, Pasaje Vicentino y Parque Gregorio Gutiérrez González Disfruta de la Feria de Emprendimiento, Diálogo con el Resguardo San Lorenzo Concierto de Música Andina, Jueves Maicero y mucho más Organiza Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora